Vamos a empezar esta tertulia sobre el proceso de implantación, de adopción de CMMI a nivel 2 en AteSistemas. Me acompañan Antonio David Fernández, que ha sido uno de los principales coordinadores de la implantación de este proceso de implantación de CMMI en AteSistemas. Y también Javier Fernández, César Pajares y Luis Miguel Andrés, que son todos miembros del equipo evaluador, que desde aquí, desde la oficina de AteSistemas en Madrid, han estado llevando una gran parte del peso de este proceso de implantación de CMMI. Aunque no hay que olvidar que todo esto que ha ocurrido a lo largo de los últimos meses, no solamente implica, sino que además no hubiera sido posible sin todas las personas que también han participado en esto, más allá de estas cuatro que me acompañan hoy aquí en Madrid, pero sobre todo también en nuestras otras oficinas de Barcelona y de Jerez de la Frontera, puesto que este proceso de implantación ha sido, como os digo, a nivel global en toda la empresa. Vamos a empezar, si os parece, Antonio David, te voy a lanzar una pregunta. ¿Nos podrías contar un poquillo acerca de en qué ha consistido todo el proceso de implantación, las fases en las que se ha dividido, las grandes cifras que te puedan venir a la mente al respecto? No sé, cuéntanos, por favor. Bueno, pues en total el proceso han sido nueve meses de implantación. Todo comienza con un escampicé en el que, bueno, se comprueba un poco en qué situación están los procesos a nivel de gestión, que son a los que hace referencia CMMI nivel 2, respecto a los que realmente se están ejecutando en la compañía. Y a partir de ahí se planifica una serie de elaboración de procesos, de asimilación en herramientas y demás, que dura hasta el Scampi B, que es un punto en el que se hace una evaluación ya, además, con el equipo evaluador final presente, para ver en qué situación se está. Se corrigen los pequeños fallos que puedan surgir y luego ya se pasa a la fase de Scampi A, que es donde realmente ya viene la figura que se llama Lida Pricer, que es la persona enviada del SEI, que pues realiza todas las comprobaciones, hace las entrevistas, comproba documentación y realmente da fe de la ejecución del proceso. Muy bien, muchas gracias Antonio David. Recordemos, como lo ha mencionado Antonio, el SEI, el Software Engineering Institute, que pertenece a la Universidad de Carnegie Mellon, fue en esa universidad, en ese instituto concretamente, donde surgieron inicialmente estas primeras prácticas de CMMI. Por eso todos los Lead Appraisers, Appraisers, de esas personas con, digamos, habilitación para certificar el nivel de, digamos, cercanía de cumplimiento de esos preceptos del modelo CMMI, pues tienen que estar convenientemente, como digo, habilitados, certificados por esa institución. Muy bien, Luis, te voy a lanzar a ti una pregunta. A lo largo de todos estos meses en los que habéis estado recibiendo formación, participando en reuniones, evaluando proyectos, mucha documentación, entrevistas con personas y tal, ¿qué es lo que más te ha llamado a ti la atención de este proceso? ¿Algo que te haya sorprendido, que no te esperases? Bueno, en primer lugar, me ha sorprendido bastante la colaboración de toda la empresa. Quiero decir, no dejamos de estar evaluando a todos, y un poco, digamos, que estamos evaluando su trabajo, o la manera en que lo hace, más bien. Entonces, bueno, esa colaboración, tanto a nivel de las entrevistas, como para recoger las evidencias, que son todas aquellas cosas que determinan si se está haciendo bien una práctica o no, pues todo eso, toda esa colaboración, es bastante sorprendente a todos los niveles, desde el programador, digamos, de un perfil más bajo, hasta los coordinadores, incluso la dirección. Eso por un lado. Y por otro lado, la alta definición que teníamos en el ScanPiB, que comentaba Antonio David, ya teníamos una definición de proceso bastante elaborada, cosa que, bueno, que en un ScanPiB a lo mejor no es tan habitual. Y, bueno, y poco más. Eso, digamos, a nivel general es lo que más nos va a destacar, vamos. Yo, por mi parte, lo que he visto en este proceso de evaluación es que realmente se está evaluando la forma de trabajo y los procesos habituales de cualquier empresa. Entonces, en este sentido, lo único que se hace es optimizar todos los procesos revisando que se están ejecutando bien en todos los niveles de lo que pueda ser un proyecto, tanto a nivel de análisis, construcción de software, lo que es de la parte de gestión de proyectos y, bueno, pues todo lo que es la fase final de medición de métricas y lo que es la comunicación a la dirección de los resultados del proyecto. Pero realmente sí que son procesos totalmente naturales y habituales que se ejecutan en cualquier empresa que esté desarrollando software. Y realmente, por otro lado, me sorprende un poco la sencillez a la hora de hacer la evaluación de CMMI 2 porque realmente te encuentras muy familiarizado con todos los procesos, las áreas de procesos que se evalúan en esta versión 2 de CMMI. Muchas gracias, César. ¿Algo más que queráis destacar? Yo tengo, siempre que hablamos de CMMI, en general de cualquier modelo, metodología, certificación en general, pues siempre nos queda la sensación de que las empresas hacen esto por conseguir el sello, que se suele decir. Por decir, ala, mira, ya tenemos CMMI, no sé qué. Y que realmente no hay una verdadera, como decirlo, voluntad de que las cosas mejoren y eso. Yo creo que no ha sido el caso en esta implantación, desde luego. ¿Y vosotros en qué destacaríais que ha cambiado la forma en la que trabajamos a mejor y, por tanto, dónde está el principal valor que en ATE Sistemas vamos a conseguir gracias a CMMI? Javier, sí, venga, tú mismo. Bueno, respecto a este punto, a mí lo que más me sorprendió en el Scampi C, cuando hicimos la primera evaluación de nuestros procesos, fue que con todos estos años de desarrollo y mejora de los procesos, desde nuestro punto de vista y de nuestra forma de entender, nos dimos cuenta de que eran unos procesos bastante maduros. Entonces, en ese aspecto, no va a haber un cambio radical en la forma de trabajar de ATE Sistemas, va a haber una continuidad, pero sí que algunos puntos donde teníamos vacío sí que se van a completar, gracias al modelo CMMI. Sobre todo, pues, bueno, todo el tema de métricas, sí que vamos a dar un paso adelante y nos va a permitir retroalimentarnos con esta información. Entonces, yo creo que ha sido muy positivo que nos hemos afianzado en que nuestros procesos eran muy buenos y muy maduros, que estábamos haciendo las cosas de manera intuitiva, pues, muy similar a cómo lo hacen las grandes corporaciones, como puede ser la NASA o Coca-Cola, y que faltaba alguna cosa, como ya te digo, la medición y análisis de la toma de métricas de los proyectos, y yo creo que ahí vamos a dar un paso adelante y nos va a permitir mejorar nuestras estimaciones o, bueno, aumentar la productividad de nuestros proyectos. Sí, a mí me gustaría destacar que, aunque siempre uno de los detonantes de introducirse en esta certificación es, como decía Manuel, tener el sello, nuestra intención no solo ha sido poder sacar la certificación, sino en algunos puntos ir a procesos que ya casi son de nivel 3 y lo que van a hacer es que el proceso sea homogéneo, irrepetible, que todo el mundo trabaje de la misma manera, que los proyectos puedan ser comparables en cuanto a que pueden ser medibles con las mismas métricas, y en ese sentido, pues, hemos reutilizado todo lo bueno que se estaba haciendo, pero lo hemos homogenizado para que, a partir de ahora, entremos en un proceso que va a ser, pues, de formación, de formación completa a todos los que no han participado, tanto en el equipo evaluador como en los proyectos que han sido de alguna manera certificados o que han participado dentro de la toma de entrevistas y de evidencias, y ahora lo que nos queda por delante es un proceso de extensión y de aplicación a nivel global. Magnífico. Una cosa que me gustaría destacar es que, lo comentábamos antes, la mayor parte o una parte importante de las personas que han participado en este proceso y a los que, bueno, por motivos meramente prácticos hoy no podemos tener aquí, pero que hay que, desde luego, enviarles las felicitaciones y la enhorabuena. Como digo, una parte importante de esas personas no han estado físicamente presentes en el proceso. La gente que se conectaba o que ha participado en esto desde las oficinas de Jerez de la Frontera o desde Barcelona lo han hecho siempre a través de medios remotos, videoconferencia, herramientas de colaboración, etc. En ese sentido, ¿qué destacaríais vosotros o qué es lo que, de alguna forma, han aportado esas herramientas de colaboración que hemos utilizado para todo el proceso de implantación? Bueno, ¿qué características han marcado, han aportado al proceso? Contadme. Como decía Manuel, la gente de Cádiz y de Barcelona a través de videoconferencia, bueno, como sabéis, nosotros trabajamos bastante con ellos, en los proyectos estamos muy mezclados, en el sentido que es bastante común que la jefatura de los proyectos se lleve desde aquí y digamos que los desarrollos se ejecuten en Cádiz. Entonces, digamos que toda esa parte la tenemos muy solventada con herramientas telemáticas de todo tipo. En este caso, para las entrevistas, contábamos con la sala de videoconferencia. Bueno, hay un Readiness Review que es un paso previo al Scampi donde se determinan cómo va a ser el orden de las entrevistas y entonces eso permite pues organizar y gestionar los recursos, en este caso las horas de videoconferencia. Eso en cuanto a la gente de Cádiz, en cuanto a las herramientas colaborativas que comentabas, sí que tienen bastante peso en la certificación que hemos hecho de las herramientas de Atlassian que nos permiten cubrir áreas de proceso algunas casi completas, incluso de nivel 3, como decía Antonio David, como puede ser el RQM, gestión de requisitos y que a través de Gira y de RMSIS pues se llega incluso a cubrir parte de RB, digamos que ya es una práctica de nivel superior. Bueno, y en cuanto además de todo el tema de centralización de la documentación que reside en Alfresco, en nuestro caso, pues nos es mucho más sencillo a la hora de evaluar, nos ha sido más fácil el poder recoger todas las evidencias porque, bueno, hay una jerarquía de carpetas establecida con todos los proyectos es igual, con lo cual a la hora de ir a buscar un plan de proyecto o cualquier cosa era muy sencillo encontrarlo porque ya sabíamos dónde iba a estar y entonces toda esa política de herramientas colaborativas es bastante útil. También mediante una wiki colaborativa que tenemos pues aporta información adicional a esos documentos digamos más estáticos que residen en Alfresco. Yo solo quería hacer un poquito mención a la parte más humana y profesional de las entrevistas aparte de las herramientas colaborativas que se han utilizado. Realmente al principio en cada una de ellas los equipos tanto, o sea, desde el equipo evaluador a los propios entrevistados pues había un aire de temor en cuanto a las preguntas que se le iban a hacer si se está evaluando realmente su trabajo de manera personal. Realmente esto en cuanto comenzaban las entrevistas pues se perdía el miedo se ha visto una colaboración plena y muy profesional de todos los interlocutores que han formado parte en las entrevistas y eso ha sido en cierta manera el gran éxito de la evaluación de CMM2 que la gente ha colaborado muy bien sabía muy bien cómo hacía su trabajo y realmente eso pues ha determinado como comento el éxito de la evaluación. Fantástico. Oye, estamos diciendo mucho estamos hablando mucho de éxito de lo bien que ha ido todo lo que cada uno ha aportado que ha sido muchísimo destacando esas herramientas que nos han ayudado Jira, Confluence, etc. Pero seguro que hay algo que no ha salido tan bien seguro que hay algo que os habéis quedado con ganas de profundizar más algo que veáis que es mejorable algo que se ha apuntado para ahora seguirlo y profundizar en ello en los próximos meses ¿qué espinita tenéis clavada? Contadme. Pues, vamos en mi caso ha habido un punto que nos ha llamado especialmente la atención que ha sido la parte de gestión de la configuración lo que nos ha ocurrido con la integración continua ¿no? En AT Sistemas llevamos implantando integración continua desde hace muchos años la usamos en todos los proyectos cerrados que ejecutamos a nivel interno y ha habido una serie de problemas o de prácticas no cubiertas por la necesidad que impone CMMI de tener auditorías manuales que realmente son necesarias y porque realmente algo automático no puede dar fe de forma completa y exhaustiva de que algo tiene todo lo que tiene que tener ¿no? Todas las entregas Entonces en ese sentido CMMI sí que es verdad que nos ha permitido ver que aunque la integración continua quita mucho trabajo tenemos que seguir indagando técnicas de compatibilizar ese trabajo manual y de hacerlo de una manera que no sea muy costosa pero que sí que responda a lo que dice CMMI en cuanto a artefactos documentales y artefactos de código en las entregas para ya cerrar por completo la seguridad de que cuando uno hace una entrega pues realmente está entregando lo que se esperaba Nada más que destacar en esta línea Bueno, bien No sé, caballeros yo creo que lo podemos ir dando por cerrado aquí creo que a quienes nos están escuchando hoy les hemos transmitido convenientemente pues que estamos contentos hemos mencionado y creo que nunca lo haremos suficientemente el número suficiente de veces ¿no? La importancia de la involucración de todos los que han pasado por este proceso por esas entrevistas por esa aportación de evidencias así que una vez más a todos ellos muchas gracias desde aquí y desde luego pues bueno creo que hemos transmitido convenientemente una sensación que hay ahora mismo dentro de la empresa y es que hemos este proceso de implantación de CMMI lo hemos hecho desde digamos desde la sinceridad es decir no por conseguir el sello sino porque realmente pues queríamos por una parte evaluar y por otra parte conseguir mejorar pues ciertos proyectos perdón ciertos procesos de ingeniería de software que al final del día es lo que hacemos aquí desarrollamos software creamos soluciones de software para otros y si no lo hacemos de una forma que sea no solamente controlable y medible sino además comparable con lo que hacen otras empresas pues digamos que nos estamos dejando algo por ahí cojo ¿algo más que queráis añadir? unas últimas palabras yo solo vamos quería mencionar que muy ha sido una sorpresa para nosotros el hecho de que muchas de las prácticas que dice CMMI hayan sido tan compatibles con las metodologías ágiles ¿no? con para de alguna manera darle importancia a esa parte ágil en la que CMMI pone mucho hincapié que es la comunicación el que realmente se trabaja con personas en el obtener compromisos que todo el mundo esté informado de qué se está haciendo cuándo hay que entregar y que todo el mundo tenga pues conocimiento ¿no? de todo lo que se está haciendo y por eso internamente pues se ha definido dentro de CMMI dos ciclos de vida tanto tradicional como ciclo de vida ágil que realmente comparten muchas muchas áreas de proceso se han implementado de manera similar pero que la parte ágil pues es verdad que que hemos quedado muy satisfechos de ver que CMMI realmente no nos ha desagilizado por así decirlo Magnífico un gran punto bueno Javier Antonio David César Luisme muchas gracias lo vamos a dar por terminado aquí gracias a todos muchas gracias gracias